Sigue la mejor información noticiosa por la vibrante punto com En primer lugar, yo quiero empezar por este mensaje El aislamiento preventivo, obligatorio, tal cual lo llevamos al día de hoy Lo vamos a extender hasta el 31 de mayo Es decir, que el 25 de mayo, que era la próxima semana Estábamos previstos que ahí terminara este ciclo Este ciclo se extiende hasta el 31 de mayo Vamos a ganarnos una semana, que es muy importante Porque en esta semana también estaremos tomando medidas fundamentales Desde el punto de vista de lo que será la adaptación a nuevos ciclos Segundo mensaje que quiero transmitirles a ustedes el día de hoy La emergencia sanitaria, que fue la que nosotros declaramos hasta el 31 de mayo A partir del 31 de mayo se va a extender hasta el 31 de agosto ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en alerta, que estamos en coordinación institucional Que estaremos tomando medidas para ir enfrentando el COVID-19 en nuestro país Como lo hemos venido haciendo desde comienzos del mes de marzo Sigue la mejor información noticiosa por lavibrante.com